Maximiliano Reyes Úñiga, quien funge como subsecretario de México para América Latina, mostró su preocupación por la crisis venezolana y reconoció que hoy en la nación suramericana hay una ruptura del hilo constitucional y ausencia de democracia. Dejamos muy claro que México de ninguna manera renuncia a su preocupación y a su observancia por la situación humanitaria que se está viviendo en Venezuela, por el laceramiento que hay a los derechos humanos de los venezolanos y por la ausencia de democracia que hay en ese país y que es a todas luces evidente. El diplomático aseveró que México envió un representante a la juramentación de Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia como mensaje de distancia y observancia. Reyes destacó que el desacuerdo de su país ante las declaraciones del Grupo de Lima se deben a que no quieren ser un extremo antagonista frente a la crisis que vive Venezuela. Pretendemos ubicarnos en un centro que sea capaz de generar puentes de diálogo. Parece que hoy la crisis en Venezuela pasa a segundo término frente a las permanentes diferencias políticas que se dirimen en los medios de comunicación entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que está en plena campaña de reelección, entre el propio Grupo de Lima, que dejan, insisto, en segundo término, a las declaraciones políticas de la propia oposición venezolana. El subsecretario señaló que su gobierno no cree en que la polarización diplomática sea una solución a la crisis venezolana. Cabe recordar que el actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha demostrado afinidad con Nicolás Maduro, a quien invitó a su acto de investigura el pasado 1 de diciembre. Informó Álvaro Ortiz.